¿Qué es el Festival Nuevas Bandas? De cine, bautizo de libro, en fin, hay gran cantidad de información, todo esto, si querés los detalles, te metes en onrecord.com y ahí va a estar todo, nos vemos. No entienden su música. Este año, a pesar de la situación, pues hacemos que el festival crezca mucho más. Pero digamos, en esta mesa hay una buena representación de lo que va a ser el Festival Nuevas Bandas este año, que se amplía, pero enormemente. Sí me gustaría agregar que este año le hemos puesto al festival un poco como un subtítulo que es el B-Rock, que es el rock venezolano. ¿Por qué eso del B-Rock? Porque definitivamente la movida rock que ha surgido durante los últimos cinco o seis años es cualitativa y cuantitativamente diferente a todo lo que ha pasado en estos cincuenta y cinco años de pop rock venezolano. Las tendencias. Va a estar presente desde el metal hasta la fusión. Este año tenemos propuestas que rayan casi el Rip the Blues, hay Soul, que en años anteriores no habíamos tenido, pero también hay fusión. En fin, tenemos de todo. Hola, soy Philip Scher, fundador del Festival de Guitarra Eléctrica Sibelio Fest. Y bueno, los quisiera invitar el 18 de octubre, el sábado 18 de octubre, en la Plaza Alfredo Sadel, a no perderse la celebración de los cincuenta y cinco años del rock en nuestro país. Vamos a estar con una gran cantidad de artistas. Les quiero comentar que van a estar los seis finalistas Sibelio Fest, que uno de ellos se va a enfrentar contra México y Colombia. Luego de eso, la banda ganadora de Nuevas Bandas 2014, va a estar el 18 de octubre con nosotros. Luego de eso, vamos a tener a los Beatles, que es un tributo a los Beatles increíble, que van a estar tocando la parte más rockera de su carrera. Luego de eso, vamos a tener a los Humanoides, que van a ser el tributo de estos cincuenta y cinco años del rock, con una gran cantidad de vocalistas invitados. Y además de eso, van a pasar por todas las épocas del rock y las bandas que han sido parte de nosotros, de todas las épocas. De gran cierre, les quiero decir que tenemos el agrado de comentarles que vamos a tener a la Sinfónica de Lara en la Plaza Alfrosa del, para que tengan una idea, vamos a tener a cincuenta músicos en tarima haciendo buena música con Sibelius. Vamos a estar tocando un tributo a Metallica, a Guns N' Roses, Queen, también va a estar YouTube, ACDC, además el recorrido de lo que ha sido el primero, segundo y el tercer disco que va a salir ahorita de Sibelius. Así que los invito a esta alianza de los cincuenta y cinco años del rock con Fundación Nuevas Bandas, Sibelius Fest de la mano de la Alcaldía, sábado 18 de octubre, entrada libre, no se lo pierdan, va a estar brutal.